El primer partido que se conmemora ahora el 100 aniversario, que se empezó a jugar allí, el primer partido, que creo que fue el 7 de diciembre de 1919, y aquí nos vamos a reunir los familiares a contar un poco vivencias y anécdotas de aquella época. Yo creo que es una época especialmente interesante, pero me atrevería a decir que un poco a oscuras por lo lejano del tiempo y porque en aquella época el Valencia no estaba todavía en primera división, ni era el club de proyección grandísima que hemos conocido después, sobre todo a raíz de la delantera eléctrica. Y hay que hacer un poquito de arqueología de una época que yo creo que tiene algo de épico. Bueno, mi abuelo fue una figura destacada de aquella época junto a Cubéis. Siempre se hablaba de la controversia, incluso agresiva, entre cubellistas y montistas, ignorando que las relaciones entre Eduardo Cubéis y Arturo Montes eran de amistad. Mi padre escondía que jugaba al fútbol por miedo a las regañinas de su casa, porque gastaba las zapatillas demasiado rápido, no le pagaban, por supuesto, y llegaba a veces hecho un guiñapo de los campos de piedras. Yo supongo que serían tiempos heroicos, porque realmente si levantaran la cabeza los que jugaban en esa época y vieran los campos y los cuidados que tiene el futbolista, entonces eran campos muy complicados. Creo que Mestalla fue el primero que iba con césped, pero al giro, o sea que yo creo que incluso tenían que limpiar el campo, quitarle las piedras antes de empezar. Para ser, Montes va a marcar, como ha dicho, el primer gol en Mestalla, eso está claro, y el primer gol en Alchirós se va a marcar Cuvells, también te digo. O sea que Eduardo Cuvells té el honor de haber sido el autor de ese primer gol en el campo de Alchirós. Tenemos una responsabilidad muy grande, todos los valencianistas, en seguir haciendo este tipo de actos, en seguir recordando los primeros años, cómo se fundó el Valencia, cuál es la historia, porque eso es lo que hará que perduremos 200 años más. La verdad es que te sientes a gusto porque estás entre los compañeros, que creo que en su día también formaban parte como eran una familia, entre todos los futbolistas, y ves como todos hablamos con cariño y contamos nuestras anécdotas. Gracias.